...seguido esta mañana en el Consejo Municipal porque se ha distinguido, destacado como rafalino justamente al doctor Miguel Lisi por sus 60 años nada más y nada menos. Lo conocés al doctor, ¿no? Lo conozco muy bien, exactamente, sí, me ha atendido durante muchos años. Bueno, ahora por una cuestión de edad ya no, pero bueno, ha pasado por muchas generaciones. Así que vamos a compartir en este caso la palabra de la esposa del doctor Miguel Lisi y también, por supuesto, de sus hijas. Inimaginable, nunca me lo esperaba. Toda esa trayectoria, ¿no? Maravilloso, maravilloso, nunca, ni en sueño, me imaginé que podía ocurrir algo así. Bueno, acompañado de toda la familia. Eso es cierto, estoy muy contento, me siento muy bien, muy bien. ¿Cuánto influye la familia en todo esto? Muchísimo, muchísimo, y sobre todo el acompañamiento de mi señora. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se sostiene una trayectoria durante más de 60 años? Yo, siendo un ser normal, estudiando, siento lo mismo, lo que uno quiere, ¿no es cierto? No es difícil. Es cuando uno tiene una ideal, cuando uno sueña con hacer un bien, cuando uno sueña con estar con mis pequeños pacientes, no es difícil. La vida, mirá, pasaron 60 años de médico, ¿qué es decir? Bueno, y acompañado por muchos profesionales, ¿quiere decir que hizo las cosas bien? Sí, sí. 60 años de médico, 60 años de casado con mi señora. Ya ves vos, ¿eh? Que era algo, es para el libro Guinness. Claro, es una construcción de valores. Sí. Es una construcción de valores también. También, también. Bueno, ¿y cómo lo trata la modernización, la tecnología? Me adapto perfectamente, me adapto perfectamente. Me gusta leer, me gusta ponerme al día, ¿eh? Así con las computadoras, con los viajes, con todo lo bueno que lo va, con todo... Me adapto, me adapto. ¿Y qué mensaje le da a sus nietos cuando le preguntan, ¿cómo hiciste el hito para llegar a esto? Mirá, mis nietos, muy pocos tengo que explicarles, porque mirá, son todos, los admiro, son todos exitosos. Odontólogos, médicos, empresarios, sí, es una parte de mi vida también, una felicidad, sí. Bueno, y un mensaje a sus pacientes que hacen también de usted lo que es. Yo le agradezco a todos, a mis pacientes, imagínate vos, los que he tenido, ¿no es cierto?, y los que tengo. Un abrazo, un abrazo. Y agradecerle la confianza que me han tenido siempre. Bueno, ¿y cuánto hace eso el doctor bien a casa? ¿Cómo? ¿Cuándo hacía el doctor bien a casa? Acordar el doctor bien a casa, sí, esas audiciones, cuánto tiempo han pasado, ¿no? Felicitaciones, doctor. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, ¿qué significa que hoy su marido sea reconocido como Rafaelino Distinguido? Es una emoción inmensa, es una gran alegría, creo que se lo perece, es una gran persona, y tal cual lo que lo han pintado en el diario. ¿Y 60 años con usted, hijo? 60, que aguante que tengo. ¿Qué mensaje para el papá y el doctor? Es un mensaje, bueno, él es un ejemplo de honestidad, de trabajo, de perseverancia, de justicia, de todo, es un ejemplo de vida. Es un abuelo excepcional, es un médico excepcional, es un padre excepcional. Para nosotros es un ejemplo. Y bueno, a seguir como sigue él. ¿Qué decir del papá, pero del profesional también? Bueno, como profesional siempre fue excelente, siempre dedicó su vida a la profesión, y para nosotros es nuestro papá, fundamentalmente. Pero, como dijo Silvina, es nuestro ejemplo a seguir, y si con este ejemplo no podemos bajarnos de nuestro trabajo y hacer menos de lo que pudo hacer, o tratar de llegar a lo que pudo llegar él, ¿no? Felicitaciones como familia. Muy orgulloso. La verdad es que todos los concejales cuando hablaron mostraron la emoción presente, pero sí hay alguien que logró describirlo en una sesión en donde realmente hacía tiempo que no sabía tanta gente estando allí por un buen motivo, no para reclamar, sino para acompañar en este caso al doctor Miguel Lisi, fue el autor del proyecto Jorge Muriel, que fue contando alguna de las anécdotas, por qué también la Fundación Favaloro lo destacó como médico rural, que fueron allí sus comienzos, y por eso decidimos preguntarle simplemente que nos cuente algo de lo que mencionó en la sesión de hoy. Bueno, la verdad, ahora es un poco más tranquilo, ¿no? En un momento sentía un nudo, digamos, en la garganta, pero producto de la emoción. Y por temor a olvidarme de tantas cosas, ¿no? De todo lo que hizo el doctor Lisi por los niños, por la ciudad, por Tacural, el lugar donde fue a, digamos, a iniciarse como médico, ¿no? Como médico rural. Él, con su pediatría ya casi arrancando la especialidad, necesitaban un médico en Tacural, leen un artículo que había en una casa que vendían elementos de medicina, llamaban por teléfono, le dicen, veniste ya, pero no, yo soy médico pediatra, dame tres meses, le dice el doctor Lisi, con quien habla con el presidente comunal, debe haber sido. Bueno, en esos tres meses hace un curso de clínica general, de traumatología, de parto, de parto, me contaba después las anécdotas. Bueno, y ahí llega, ¿no? Con su esposa, con Esperanza, de Rosario a Tacural, un pueblo que no tenía luz, nada. Es fundador también de la cooperativa eléctrica de servicios. Esto habla del sentido de pertenencia que adoptó rápidamente en Tacural, ¿no? Que habla, sin duda, de la persona del doctor Lisi. Bueno, y ahí hizo de todo, hizo de todo. Una anécdota de una vivencia le valió para un premio de la Fundación Favaloro, que yo la conté en la sesión. Bueno, la verdad que lo conozco de hace muchísimos años, hace 38 años, que a la edad que tiene mi hija mayor, conté una vivencia, no es una anécdota, ¿no? Que el doctor Silvio Bonafé decía que ser un hombre bueno es realmente lo que vale en la vida. Y el doctor Lisi es un hombre bueno.